Es una araña blanca, ¿verdad? Sí. Mira, ahí está. Se está comiendo una mosca. Se está comiendo una mosca. Mira, qué bonita araña. Blanca y como si estuviera como velluda, ¿verdad? Como peluda. Blanca, bonita. Mira, y se está comiendo la mosca. Come, 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 come. Mira, ahí la trae. Sí. Está ahorcando ahorita.